Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema de relaciones en access. Las relaciones se utilizan para hacer conexiones entre tablas, básicamente entre campos comunes que lleven la misma información. Vamos a entender esto como un ejercicio. Antes del ejercicio quiero explicarte brevemente cómo vamos a trabajar mi curso, en este caso es computación. No lo vamos a trabajar con el Zoom y con el Meet. ¿Por qué? Porque en el caso del curso de computación, tú tienes que trabajar en paralelo con tu máquina. Y si yo te pido cuando estemos en Zoom, o ya sabes qué, abre access, haz esto, haz el otro, haz aquello, vas a tener dificultades. Entonces prefiero prepararte un material en el cual tú puedas escuchar en la comodidad de tu hogar, puedas pausarlo cuando no entiendes, cuando sientas que va muy rápido, lo pausas y vas ejecutando la acción. Esto te va a permitir terminar con el ejercicio en la comodidad del tiempo, en la comodidad de tu casa y con el tiempo que tú creas conveniente. No es necesario que avances todo el ejercicio en un rato, sino que puedes avanzar el ejercicio de a pocos. Entonces, los ejercicios que voy a dejar no van a ser tan largos, son bastante pequeños y van a tener correlación con la unidad del libro. No es que estamos haciendo temas que no vienen en el libro, estamos haciendo temas que vienen en el libro. Como yo las había indicado, estamos trabajando con la unidad número 2, que es la parte práctica del libro, porque la parte teórica del libro la íbamos a tratar en pizarra para poder explicarlo. Entonces, sabiendo esto, empecemos con la clase. Lo primero que haré, descargaré esta plantilla que yo te voy a dejar en el Cyanet. Luego de descargar, lo abres con cualquier lector de PDF. Puede ser con el... Por ejemplo, yo lo tengo abierto con el Internet Explorer. Tú puedes abrirlo con el Chrome o con el Acrobat, con cualquier PDF que tengas. Entonces, al abrir tu documento vas a tenerlo así, de esta manera. Luego vas a abrir Access. Y empezamos a trabajar de manera paralela con mi formato PDF. Número 1, dice, crea una base de datos llamada Agencia. Ah, ya. Me voy aquí. Crear base de datos. Aquí. ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Se va a llamar Agencia. Aquí puedo elegirle dónde lo va a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Bueno, de preferencia vas a hacer lo siguiente, ¿ya? O en alguna unidad. Vas a crear una carpeta y le vas a colocar así. Trabajo de computación. O de computación. Vas a ingresar y le vas a poner ahí Agencia. No le cambies el nombre, ¿ah? Porque dice bien claro que el nombre de la base de datos es Agencia. No es Trabajo 1, no es Practica 1, no es Practica 2. No. Dice que el nombre de la base de datos es Agencia. Y ese es el nombre que debe de ir ahí. Yo lo he colocado dentro de la carpeta. Profesor, ¿y por qué una carpeta? Porque cuando retornemos a clase, vamos a llevar en nuestra UCB todas las bases de datos que hayamos hecho. Le doy a aceptar y luego a crear. Ok, ya tengo mi base de datos creada. Ese es el número 1. Número 1, base de datos creada, ya está. Número 2, crea la tabla pedidos. Bien, me voy aquí otra vez. Yo tengo una tabla por predeterminado. La voy a guardar. Clic derecho, guardar. Y mi tabla se va a llamar pedidos. Listo, ya está mi tabla creada pedidos. Ahora vuelvo aquí. Dice, con los siguientes campos. Y hay una relación aquí de campos. Bien, entonces yo me voy a ir a Access. Recuerda, esta es la vista hoja de datos. Ahí no puedo llenar los campos. Voy a ver. Elijo vista diseño. Y aquí sí puedo llenar los campos. Me fijo qué es lo que me está pidiendo. El primero se llama ID pedido, ID cliente, ID empleado. Bien, eso lo llenas tal cual te está mostrando. Bien, continuaremos. Yo ya llené todos mis campos. Aquí están todos mis campos. Ahora voy a asignar el tipo de datos que van a hacer en cada uno de ellos. ID pedido es un texto corto. Le voy a colocar texto corto. ID cliente es un texto corto. ID empleado es un texto corto. Forma de envío es un texto corto. Fecha de pedido es fechillora. Fecha de entrega es fechillora. Gastos de envío es moneda. Aquí está. Ok. Como ya tengo toda mi tabla, si gusto lo puedo cerrar. O lo dejo ahí como está. En este caso yo voy a presionar las teclas CTRL-B doble para cerrar. CTRL-B doble. ¿Deseo guardar? Sí, deseo guardar. Y la cierro y lo tengo acá. Ah, recuerda que al abrirlo siempre se abre en vista hoja de datos para llenar la información. Todavía no voy a llenar nada, así que lo cierro con CTRL-B doble. Regreso a mi práctica. Número 3 dice, crear la tabla clientes con los siguientes campos. Acá está. La tabla se llama clientes y tiene una serie de campos. Me voy aquí. Crear. ¿Qué voy a crear? Una tabla. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer guardarla. ¿Cómo se va a llamar? Clientes. Aceptar. Ahora, para llenar los campos, recuerda que es ver. Vista diseño. Y aquí empiezo a llenar los campos que me figura en mi documento. Bien. Ahora, que ya tengo lleno mis campos, lo que voy a hacer es asignar a cada uno su tipo de dato. Y de cliente, texto corto. Nombre de cliente también es texto corto. Nombre de contacto, texto corto. Cargo de contacto, texto corto. Dir cliente, o sea, dirección del cliente, texto corto. Ciudad, texto corto. País, texto corto. Teléfono. Puede ser número, como también puede ser texto corto. En este caso le voy a poner número. Pax, también igual. Puede ser texto corto o puede ser número. En este caso le voy a poner número. Recuerda que número quiere decir que tiene que estar lleno así, de esta manera. Porque si tú ves que en tu tabla se llena de esta manera, menos, o guión, como quieras llamarlo, se llena así, eso quiere decir que es texto corto. ¿Por qué? Porque lleva un símbolo. Y como lleva un símbolo, esto ya no se denomina texto, perdón, esto ya no se denomina número, se denomina cadena. Entonces, si tiene un símbolo, es texto corto. Si no tiene nada, es simplemente un número. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? Lo voy a cerrar, porque ya no tengo nada que hacer aquí. Lo puedo cerrar. Bien, chicos. Continuamos con lo explicado. Yo he pausado el video y he llenado los registros. Te voy a indicar qué es lo que tienes que llenar. Voy a abrir clientes. Y lo que me interesa a mí, que usted llene de manera correcta, es un código de cliente. Yo lo he hecho del 1 al 5. 001, 002, 003, 004, 005. También me interesa que llenen los nombres. Ojo, estos nombres que están aquí son un ejemplo. Tú puedes colocarle el nombre que tú quieras. Da igual. El de aquí también es un ejemplo. Puedo colocarle el nombre que yo quiera. En el cargo, puede ser el mismo del cliente. Para no estar haciendo cualquier cosa. En el caso de dirección del cliente, puedes ponerle así. Nada más, avenida, girón, prolongación. Nada más. En el caso de ciudad, también lo puedes inventar. Pueden ser ciudades del Perú. Pueden ser ciudades de otro país. Da igual. En el caso del teléfono, también puedes inventarlo. En el caso de fax, también puedes inventarlo. Lo que es importante, es que el cliente esté así, en orden. El resto, lo puede usted inventar. No es necesario que sea igual que el de acá. Voy a abrir ahora Pedidos. Doble clic. En el caso de pedidos, el ID Pedido, puedo hacerlo en desorden. Da igual. En el ID Cliente, mira. Puede repetirse. Sí puede repetirse. Pero tiene que estar ligado a los códigos que tenía acá. Mira, en Clientes. En conclusión. En Cliente, existe 001, 002, 003, 004 y 005. En mi tabla Pedido, no puede existir más allá del 005. ¿Ok? Existe el cliente 001, 002, 003, 004, 005. Y aquí lo puedo inventar como yo quiera. Pero recuerda que tienes esas cinco opciones. Puedes repetirla así. Mira, acá yo lo he repetido. 001, 001. ¿Ok? Sí puedo repetirlo. Aquí. Aquí en Cliente, no. Profe, ¿por qué no puedo repetirlo aquí en Cliente? Porque el cliente tiene un campito que es un campo llave. Este campo llave que yo te lo dejé como tarea. Se supone tú ya sabes qué es. Este campo llave indica que lo que está escrito aquí no debe de repetirse. ¿Ok? Vuelvo acá a ver. ¿Listo? Profe, ¿y acá por qué el ID Cliente sí puede repetirse? Te vas a ver, Vista Diseño, en Pedidos. Mide el ID Cliente. El ID Cliente no tiene esa llavecita. Al no tener esa llave, quiere decir que ahí sí puede repetir el registro. ¿Quién tiene la llave? ID Pedido. Ahí a Profe. Acá en Vista Diseño. Aquí usted le ha puesto en Desorden. Sí, pero no se está repitiendo. No puede. ¿Ok? Aquí el ID del Pedido es Único. El cual identifica el pedido del cliente. Lo mismo, en la tabla del cliente, el ID de Cliente es Único. El cual identifica el nombre del cliente. O sea, no pueden haber dos clientes con el mismo código y con diferente nombre. ¿Ok? Acá si quiero yo puedo poner el mismo nombre, pero no debería de ser así. En el caso de Pedido, igualito. Mira, los códigos son únicos. Aquí. Pero, por ejemplo, un cliente sí puede hacer varios pedidos. Yo, por ejemplo, si esto fuera una tienda de, qué sé yo, que vende computadoras. Yo puedo comprar tres computadoras. Puedo comprar dos mouse. Puedo comprar etcétera. Puedo comprar un montón de cosas. El cliente puede hacer muchos pedidos. Pero el número de pedido no puede estar ligado a varios clientes. ¿Ok? No, no es así. De repente a Juan, como es cliente exclusivo de la tienda, le hacen descuento. A Pedro, no. Entonces, ellos tienen que tener los códigos de pedido separado. Pero sus códigos de cliente son únicos que los identifica. ¿Ok? Voy a cerrar estas dos tablas. Y voy a hacer el tema que viene, porque esto ya lo sabía usted. Que es relación. Para hacer las relaciones, número uno, las tablas tienen que estar cerradas. Clic derecho a cerrar. Otra de las cosas. Los campos deben de estar ordenados, básicamente los que tienen llave. Y no deben de repetirse. Aquí da igual, en pedidos da igual. Si quieres lo ordenas, si quieres lo dejas así, como está. ¿Estamos? Ahora voy a cerrarlo, clic derecho a cerrar. Punto número uno. Para hacer relaciones, tablas cerradas. Número dos. Me voy a herramientas. Número tres. Relaciones. Agrego la tabla con la cual se van a trabajar las relaciones. Puedo hacerlo de dos maneras. Me voy acá abajito. Clic y sin soltar arrastro para seleccionar las dos. O agrego una por una. Agrego cliente. Clic a pedido. Agrego pedido. Clic otra vez a pedido. Este es un error, por ejemplo. Le voy a dar cerrar. Agregué pedido dos veces. ¿Cómo lo quito? Clic derecho. Ocultar tabla. Profe, lo cerré sin agregar pedidos. Lo voy a quitar. Mira, mi derecho. Ocultar tabla. ¿Cómo hago para agregar una tabla? Aquí está el botón. Mira. Agregar tablas. Tomo pedidos, que es la que me falta, y le doy agregar. ¿Ok? Ahora, muevo esto por aquí, agrando esto un poquito, en caso no se vea lo agrando. Este también lo agrando un poquito. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a unir los campos común. Y de cliente, en esta tabla tienes y de cliente. Quiere decir que hay un campo común entre estas dos tablas. Es el único campo común. No hay otro campo que se repite entre estos dos veces. Eso se llama campo común. Voy a hacer una conexión entre ellos. El primer campo tiene una llave. Y el segundo campo de la tabla pedidos no tiene una llave. Quiere decir que en clientes, este campo es un campo único. No se repite el código. Quiere decir que aquí, que en la tabla pedido, el código puede repetirse. No es un campo único. Tomo aquí. Lo arrastro y lo dejo acá. En el mismo lugar. Y me va a salir esto. Mira, de la tabla clientes viene id cliente. De la tabla pedidos viene id pedido. Y de cliente, perdón. Entonces, ¿puedes cambiarlo acá? Sí, pero obviamente no lo vas a hacer porque deben de estar acá. Si a ti te sale un error y te sale así, y de pedido no dices. No, esos no son campos comunes. Los campos comunes son así. Iguales. Le voy a dar la opción de exigir integridad referencial. Esto es importante. Esto me va a permitir que la tabla no haga duplicados de registro. O no hay un registro que yo no me haya dado cuenta. Y lo haya puesto por error en una tabla sí y en otra no. No, le pongo exigir y le doy crear. Y me va a salir esto. Profe, ¿y por qué a usted acá le sale el 1? A ver, voy a agrandar un poquito para que tú veas. Mira acá. Acá me sale el 1 y acá el símbolo del infinito. ¿Ok? Quiere decir acá, por ejemplo. En el caso de acá, bueno, esto lo conocemos en informática como símbolo de infinito. En el caso de aquí, del i de cliente, ¿por qué sale 1? Porque quiere decir que este campo solamente puede tener un registro único. ¿Por qué sale acá el símbolo del infinito? Porque quiere decir que aquí puedes tener varios registros. O sea, es infinito el número de registro que puedes tener. Puedes registrar n veces un número de cliente, un código de cliente. O sea, da igual. Ok, chicos, si esta parte no le sale, recuerde. Tablas tienen que estar cerradas. Los códigos deben coincidir tanto en la tabla clientes como en pedidos. Tienen que ser iguales. En la tabla pedidos sí puedes hacer varios códigos de cliente. En la tabla clientes, el código de cliente es único. Así debería de salir. Si te sale algún error, tiene que ver usted y tratar de averiguar por qué le sale ese error. ¿Puedes eliminar una relación? Mira, sí. Leí derecho, eliminar. Sí. Puede volver a crear la símina. Exigir, crear. Ok. Mi relación es la cierro. Clic derecho, relación, cerrar. ¿Deseo guardar? Sí, quiero guardar. Si yo quiero volver a ver, herramientas de base de datos, relaciones. Ahí está, ¿ves? Cerrar. Bien. Profi, ¿para qué me han servido las relaciones? Por ejemplo, yo me voy a la tabla clientes, le voy a dar doble clic. Y yo quiero ver cuál es el pedido que ha hecho Juan Martínez. Si te fijas, acá hay algo extraño. Que no salía en el anterior trabajo que hicimos. Este símbolo más. Me voy a la flechita y yo veo que Juan Martínez tiene el pedido 20 y el pedido 4. Uno se le va a entregar de manera terrestre y otro de manera aérea. El pedido tiene fecha tal, tal, tal. Acá lo que faltó es el nombre del producto, ¿no? Para saber qué es lo que está comprando. Podría ser otra tabla que diga nombre de productos. Ok. O producto. Mira acá. Más el cliente 2. Tiene el código de pedido P018. Lo atendido y de empleado es quien lo atendió. Lo atendido el E004. Acá tendrías que hacer una tabla de empleados para saber quién lo atendió. Para saber el nombre. Porque lo estás viendo por código nada más. La forma del cliente, etc. Profi, ¿qué pasa si me confundí en uno? Acá le voy a dar doble clic. En pedidos. Por ejemplo. Aquí veo que se ha repetido dos veces el 001. Pero este pedido no era para el 001. Es para el 005, profesor. Simplemente lo cambias. Le das Enter nada más. Vamos a ver ahora en cliente. Doble clic en clientes. Me voy al 001. Y me fijo aquí. Ah, ya. Pero, perdón. Tendremos que cerrar primero la tabla para que registre. Me voy ahora a clientes. Abro aquí. Y ya no está. ¿Ves? Ahora, se supone que ¿a quién pasó ese pedido? Ese pedido pasó al 005. Aquí está. 005 tiene dos. Antes tenía un pedido. ¿Ves? Tienes que cerrar la tabla para que refresque. ¿Lo cierras o lo actualizas también? Y bien, chicos. Esto es todo. Es tan sencilla las relaciones. Es bastante útil. Es cuando se hacen formularios. Más adelante vamos a ver el tema de formularios y de consultas. ¿Ok? De esta manera yo puedo averiguar mi cliente y cuáles son los pedidos. ¿Ok? Porque de repente entro acá y dice cliente 005. ¿Quién es 005? Eso donde lo puedo ver? Acá. En cliente. 005. ¿Quién es? Alison Polo. ¿Cuántos pedidos tiene Alison Polo? Como no quiero abrir pedidos. Me voy a la flechita. Tiene dos pedidos. ¿Ok? Para eso se utilizan las relaciones. Para conexión de dos tablas. Recuerda que aquí. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo. Porque si yo quisiera un ejemplo más completo. ¿Qué tabla me falta? Me falta la tabla de productos. Para poder identificar. ¿Qué producto es, por ejemplo, el de aquí? ¿Qué producto es el 0023? ¿Qué compró? ¿Cuál es el producto? ¿Dónde está? Me faltaría esa tabla. Me falta la tabla de empleados. ¿Lo atendió el empleado 003? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Entonces me faltan esas dos tablas todavía. Pero para hacer un ejercicio sencillo. Estamos haciendo solamente con dos tablas. ¿Ok, chicos? Bien. Practíquenlo. Cualquier duda que tengan. Por favor. Me escriben al Cianet. Otra cosa. El ejercicio lo va a mandar la próxima semana. Profesor. El video, si lo veo el día de hoy. ¿Qué es lunes? ¿La próxima semana? ¿El día lunes tengo que entregarlo? Sí. Profesor. A mí no me toca cómputo los días lunes. A mí me toca cómputo los días miércoles. ¿Cuándo lo debo de entregar? El próximo miércoles. ¿Qué día se entregan las prácticas? El día que me toca fecha de práctica. Yo pongo una fecha referencial en la entrega. Referencial. ¿Ok? Pero tú revisas tu horario. Ay, a cómputo me toca miércoles. Ya yo vi el video lunes. Lo hice el lunes. Está bien. Pero tendría que mandarlo el próximo miércoles. Que es mi fecha límite. ¿Ok? Si quiero, yo lo puedo mandar antes. Pero mi fecha límite es el próximo miércoles. Según mi horario. ¿Ok? Lo voy a mandar al correo de Gmail. Que el profesor ya ha mostrado. Que es prof.westonara Westonara Está junto. No lleva punto. Prof.westonara Arroba Gmail Igual te lo voy a poner aquí en el video. Para que lo recuerdes. La base de datos tiene que ser enviado. Entonces recuerda. Son dos tablas. Igual yo te voy a mandar el pantallazo. De la información que tengo yo acá. Para que si gustas la puedas copiar. Y si no creas información nueva. Da igual. ¿Ok chicos? Bien. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias. Gracias.